Miren, cuando nosotros estuvimos en cabina con ustedes ya en vivo, nosotros dijimos que hace tiempo nosotros tenemos una lista de las 12 personas que nunca fueron a Tokio y que recibieron viáticos de 260 a 300 dólares diarios. Entonces, calculado por 29 días, ustedes entonces tienen que hacer un cálculo de 7 mil y 8 mil dólares, 7 mil y pico y 8 mil y pico de dólares por 29 días. Esta lista me la mandó un miembro del Comité Olímpico Dominicano. El que se quiera retractar tiene la oportunidad de retractarse. La radio cambió y aquí vamos con la lista. Colin Acosta y Gilberto García utilizando la tarjeta Platinum del Comité Olímpico. Gerardo Suero Correa, 300 dólares diarios por 29 días, 8 mil 700. Nelson, Nelson Acosta, 8 mil 700 dólares por 29 días, 250 dólares diarios. Borola, Borola, tienes la oportunidad de llamar y defenderse. Esto lo mandaron del Comité Olímpico. Borola, 250 dólares diarios, 7 mil 250 por 29 días. Edwin, 250 dólares diarios, 7 mil 200 cuentas por 29 días. Maciel, 120 dólares diarios, 2 mil 320 por 29 días. Nino, 80 dólares diarios por 29 días, 2 mil 320. Febles, 200 dólares diarios por 29 días, 5 mil 800. Merejo, 60 dólares diarios por 29 mil 740. Siendo viáticos del Comité Olímpico sin haber ido a Tokio a los Juegos Olímpicos. Miren, si se paga boleto aéreo, hospedaje, transporte interno. ¿Cómo pueden recibir estos tipos? ¿8 mil dólares, 7 mil dólares? ¿Cuándo los atletas? ¿Cuánto fue que le dieron? Menos de 100 dólares diarios le dieron a los atletas. Definitivamente, la República Dominicana, en ese aspecto, tiene que cambiar. Porque eso, señores, eso comprando voluntades, eso es regalar el dinero del pueblo a la gente. Comprando voluntades. Y saben una cosa, todo ha cambiado. Porque antes, estos listados no salían de la parte interna del Comité Olímpico. ¿Por qué? Bueno, porque el tiburón, el tiburón que era mayor, estaba vaqueado. Y todo lo que hacía, se quedaba adentro. Hoy no. Hoy, la puesta en escena del interés marcado que tiene Colina Costa de continuar, es lo que nos da la oportunidad de tener estos listados. Que se filtren. Y el que se quiera defender, que se defienda. Ahora, eso es un abuso. Eso es un abuso. Un abuso de marca mayor. Usted sabe lo que es repartirse 300 dólares diarios y 160 en un grupito. Eso lo sabe León Corporal en el marchante. Lo sabe. De ese listado hace tiempo que está regado en las manos. Por favor, no me llamen. A mí que nadie me llame. Que ese listado salió dentro del Comité Olímpico. Dentro del Comité Olímpico. Ahora yo pregunto. ¿Está bien eso? Que gente que no fue a Tokio recibiera más gente que los atletas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el deporte dominicano? Nada más vamos a celebrar lo bueno. Y lo malo vamos a dejar que estirúen. Mírenlo ahí. Como están cayendo presos, diputados, ingenieros de la política. Y el dinero del pueblo. El que nos pagan a nosotros por comprar un vuelo. Por poner un envío. Los impuestos. Estos vividores disfrutándolo. Disfrutándolo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué se va a quedar eso así? ¿A qué precio está esta celebración de las medallas? ¿Cuál fue el costo de las medallas? De las cinco medallas que ganamos. Con un grupito sirviéndose 300 y 260 dólares diarios. Ahí hay gente. Que tienen 30 años en ese mismo ritmo. Viene el juego centroamericano. Hay que darle diártico. Hay que darle vuelo aéreo. Juelan en primera clase. Juelan en los restaurantes. Y dándose la vida de turismo deportivo. Y los atletas. Cuando nosotros venimos aquí a pelear por los atletas. En esta tribuna de la Z. Gracias, bienvenido Rodríguez. A Willy de la Idea. A Viejo. Y a todos los ejecutivos de esta emisora. Cuando nosotros defendemos a los atletas. Es invirtiendo un tiempo que no tiene precio ni desperdicio. Porque para mí sería fácil hablar de los Shaq y de los Mex. Yo tengo un asiento en el parco de presidenciales. Y para mí sería fácil olvidar mi deporte dominicano. Bueno, lamentablemente si la presa no sale la presa con estos pibes bien, pibidores, estamos presos por la Guardia Monttos que estamos confiando. Estamos conspirando con el silencio. El teléfono va a quedar ahí pendiente. Buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos. Las lentejas de mí vinieron al hombre de un magistricante que trajimos de México. Buenas tardes. Buenas tardes.